¡Ah, ya! ¡Claro! ¿Cómo te gusta la cosa ya? ¡Aquí está! ¿Dónde están los hinchas de los Olímpicos de Huancayo? ¡Leván de la mano! ¡Una guía para Olímpicos! 52 años dictando cátedra en espectáculo y la voz prodigiosa del folclor. Con ustedes, Papá Paucar. Los Olímpicos de Huancayo, señores. Marca Perú. Marca Internacional. La Empresa Musical Miranda. Mi sofrerito, mi sofrerito perdido. La Saldura de Cerro del Pasco. Era el recuerdo de mi amorcito. Ahora no tengo con qué recordarlo. Mi sofrerito, mi sofrerito perdido. La Saldura de Cerro del Pasco. Era el recuerdo de mi amorcito. Ahora no tengo con qué recordarlo. La Saldura de Cerro del Pasco. La Saldura de Cerro del Pasco. Vamos. 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 Vamos, Pati. A gozar, se ha dicho. Una vueltecita y otra vueltecita. Una vueltecita y otra vueltecita. La Saldura de Cerro del Pasco. La Saldura de Cerro del Pasco. La Saldura de Cerro del Pasco. Presumido, cariño, topado. Lo que viene en esos mis ojos. Ay, hechizada y loca me tiene. Con la mirada que me regalaste. Ay, presumido, cariño, topado. Lo que viene en esos mis ojos. Ay, hechizada y loca me tiene. Con la mirada que me regalaste. Ay, hech, 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 hech. Y nos vamos recorriendo todo el Perú. Cantaremos, bailaremos, cariño, topado. Este baila que tanto te gusta. Cantaremos, bailaremos, cariño, topado. Este baila que tanto te gusta. Cantaremos, bailaremos, cariño, topado. Con este baila que tanto te gusta. Cantaremos, bailaremos, cariño, topado. Con este baila que tanto te gusta. Estar, chas, chas. Así. Vamos, pati. Mueve la cintura, mueve la cadera. Mueve la cintura, mueve la cadera. Y donde están las palmas para la cumpleañera. Muchas felicidades. Que lo sigas disfrutando en tu día, pati. En compañía de tus lindas amistades. Y de tu espeso, el zorrito, ¿verdad? Muchas felicidades. Y a seguir disfrutando. Todo te he desprestado. Tu casa, tu carro, todo lo que vienes. Nada, nada, nada te llevas. El día que mueras todo se queda. Todo te he desprestado. Tu casa, tu carro, todo lo que vienes. Nada, nada, nada te llevas. El día que mueras todo se queda. Si ya tienes todo en la vida. Disfruta y goza con tus amigos. Porque todo lo que tú vienes. No puedes oír parar. Si ya tienes todo en la vida. Disfruta y goza con tus amigos. Porque todo lo que tú vienes. No puedes oír parar. Y para todos los chicos. De dos llenos. A disfrutar. Ya dicha. Todo te he desprestado. Tu casa, tu carro, todo lo que vienes. Nada, nada, nada te llevas. El día que mueras todo se queda. Si ya tienes todo en la vida. Disfruta y goza con tus amigos. Porque todo lo que tú vienes. No puedes oír parar. El día que tienes todo en la vida. Disfruta y goza con tus amigos. Porque todo lo que tú vienes. No puedes oír parar. No puedes oír parar. Y salud, salud. Salud, pati. Salud por ellos. Y por ellas. Toma, toma, amorcito. Será la última vez. Esta vida es para gozar. Eso vas a gozar. Toma, toma amorcito Será la última vez Esta vida es para gozar Por eso vas a llevar Mientras puedas Goza de la vida Disfruta de la vida Porque solamente eso vas a llevar el día que te vayas Lo que has tomado y lo que has disfrutado, ¿verdad? Pero, Juanita, salud, mami, salud ¿Qué es lo que pasa, papá? ¿Por qué dejaste a tus hijos? ¿Qué es lo que pasa, papá? ¿Por qué dejaste a mi madre? ¿Qué es lo que pasa, papá? ¿Por qué dejaste a tus hijos? ¿Qué es lo que pasa, papá? ¿Por qué dejaste a mi madre? Tú no sabes, papá, cuándo, cuándo yo lloré a los dedos a mi lado Tú no sabes, papá, cuándo, cuándo yo sufrí a los dedos a mi lado Tú no sabes, papá, cuándo, cuándo yo lloré a los dedos a mi lado Tú no sabes, papá, cuándo, cuándo yo sufrí a los dedos a mi lado ¿Y dónde están las solteras? ¡Arriba las manitos, arriba las manitos! ¿Qué es lo que pasa, papá? ¿Por qué dejaste a tus hijos? ¿Qué es lo que pasa, papá? ¿Por qué dejaste a mi madre? ¿Qué es lo que pasa, papá? ¿Por qué dejaste a tus hijos? ¿Qué es lo que pasa, papá? ¿Por qué dejaste a tus hijos? ¿Tú no sabes, papá? ¿Cuánto, cuánto yo lloré a los dedos a mi lado? ¿Tú no sabes, papá? ¿Cuánto, cuánto yo sufrí a los dedos a mi lado? ¿Tú no sabes, papá? ¿Cuánto, cuánto yo lloré a los dedos a mi lado? ¿Tú no sabes, papá? ¿Cuánto, cuánto yo sufrí a los dedos a mi lado? ¿Tú no sabes, papá? ¿Cuánto yo lloré a los dedos a mi lado? ¿Una muertecita? ¿Atra muertecita con gusto, con gusto? ¡Chas, chas! ¡Chas! 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 Un día a la noche que andaba llorando, y un rato con otra gozaba Me gusta el alargo que crece en tu puerta, me gusta el camino que llega a tu casa Un día a la noche que andaba llorando, y un rato con otra gozaba Un día a la noche que andaba llorando, y un rato con otra gozaba Un día a la noche que andaba llorando, y un rato con otra gozaba Yo hago lo que no puedo, con pena y dice que tú eres la mejor, y tú quieres que a nadie le importa Yo hago una visita, a nadie le tengo, yo soy una ley de cortos de tu padre Un día a la noche que andaba llorando, y un rato con otra gozaba Un día a la noche que andaba llorando, y un rato con otra gozaba Y un rato con otra gozaba, y un rato con otra gozaba, y un rato con otra gozaba Un día a la noche que andaba llorando, y un rato con otra gozaba Y un rato con otra gozaba, y un rato con otra gozaba, y un rato con otra gozaba Y un rato con otra gozaba, y un rato con otra gozaba Porque me da la alma del alma, cada uno vive a su manera ¡Salud pati! ¡Sigue gozando, sigue bailando! Ahora sí, pueden sacar todas las cervezas heladitas Muchísimas gracias